Así, lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, a ver cómo lo reciben Justicia y la región. ¡Bienvenido Fabricio Rebrides! Muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! a ver vamos a seguir cantando a ver como suena esto a ver como suena esto A ver como suena esto y así yo puedo ver caminar en tu alma tanto así Me aperto mi y sueño Viviendo en tus aras te loco a mi y te quiero Con tu mano y deseo ver ¡Gracias! 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 hace poco de repertorio es un clásico y se lo vamos a dedicar para el Lili que nos han atendido demasiado bien hoy, no nos merecen no somos tan buenos muchachos como parecemos hay algunos que somos malos muchachos por ejemplo ese que está allá es un bad boy como se diría y yo soy otro mal muchacho así que no nos merecemos tan buena atención pero nos han tratado muy bien de que llegamos así que vamos a hacer esta canción es un clásico y espero que empiecen a moverse un poco ya van a venir las chacarelas algún tango y algunas canciones para que se muevan a ver cómo es esto maestra y además ¡Gracias! 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 ¡Gracias!